Poncho de Nigris vs Raquel Vigorra round número 2 Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues si, Raquel Vigorra ya sacó las uñas Y poco a poco vamos viendo la verdadera versión de cada uno de ellos Pero ustedes se preguntarán, ¿Cuál versión? Si todos son bien reales ¿What? Nadie es real en la casa de los famosos o por lo menos La mayoría está fingiendo ser alguien o ser algo que no Paul, Stanley, pues obviamente como que sigue el juego Pero a la misma vez como que se equivoca Y revela su verdadera personalidad Recordemos que Paul está como en el medio del cielo y el infierno Pero a la misma vez es cielo Quiere como estar, ay si, muy amigo de los del infierno Para que no los nominen y para que digan Ay si es que le hace de comer, o sea no Literalmente no, o sea Poncho y ellos se tienen que Evitar ese problema Para ya quitarse a Paul de encima Que cocine otro ¿Por qué lo digo? Porque obviamente Paul o Paul va a ir en contra de ellos Y los va a nominar Y no les va a interesar nada Y regresando a ese tema Pues dice, es que si, ellos ya están en contra de nosotros Nos quieren eliminar No tenemos opción Como que vienen atrás de nosotros cada momento Y así sucesivamente Y pues técnicamente, sí Quieren ir atrás de ellos Pero eso no es todo Sino que evidentemente Paul Como que quiere hacer otro tipo de estrategia con Raquel Para incomodar a los del otro equipo Donde Raquel Regresa al mismo punto de siempre Que Poncho le pidió perdón Que ese mismo día estaba Perdóname Raquel Es show, es show, es show Que estaba tres veces haciendo lo mismo Es puro show, es puro show Es puro show Obviamente Pues no sé No sé por qué Raquel sigue con lo mismo De lo que pasó el domingo Ya es martes Es para que tomara la decisión Y dijera No, pues la neta no voy a hacer eso Creo el día de hoy Van a hacer la prueba semanal Puede ser en vivo O puede ser que ahorita Se les empiece la jefa Vamos a ver en ese aspecto Pero aquí lo que les quiero resumir en todo Sería ver la reacción que van a tomar El día de ayer Raquel y ellos Ya tomaron la decisión De que iban a ir por Apio Y por Glendig Para eliminar a Apio O más o menos Fue de los tecnicismos Que dijeron O que comentaron En pocas palabras Se viene lo interesante Evidentemente Hay situaciones en las cuales Ninguno de los famosos Ha comprendido Que es un juego Pero que no se tienen que enganchar tanto Evidentemente Raquel Ya se dio cuenta Que se lleva mejor con Sergio que con Poncho Y Paul al revés O Paul al revés Con Poncho En vez de Sergio Y dice Obviamente Raquel Que es porque Sergio Lo toma más serio Y que no está diciendo Sus bromas Todas chafas O todas chatarras Paul como que quiere Evadirle a veces El punto de vista De los demás Y guiarse nada más Porque Ay si yo soy el que cocina Y a mí no me dominen Esa es una estrategia Está perfecto Recuerden que el team Es juzgado El team cielo Como el team mueble Por lo menos así le dicen Los fans Hasta el momento Hay un rumor De una estrategia Que planean O que se Está conspirando Que el team mueble Va a ser lo que ha hecho En anteriores temporadas O sea Los buenos Entre comillas Que es Estrategias Para eliminar A los fuertes Lo malo aquí Es que literalmente Si eliminan a Wendy Se acaba todo Y ya no hay nada Por lo menos Debido a que Es México Y es otra situación Evidentemente Los débiles Contra los fuertes Siempre va a existir En todo tipo de reality Y más en la casa De los famosos Aquí son las situaciones Y creo que si pasa eso Va a pasar lo mismo Como va a pasar En todas las temporadas De la versión de USA Pero dime tú ¿Qué opinas? Recuerda suscribirte Compartir Darle like Para seguir trayéndoles Con ustedes Más contenido De la casa De los famosos México Nos veremos En un próximo video Y no te olvides Que mañana Van a ser las nominaciones Otra vez Y estará un poco Más candente Todo Así que Nos veremos En un próximo video Chao Chao Nos vemos